El Fundo La Chamaquera, ubicado en el municipio Los Taques del Estado Falcón, es una de las redes socialistas de innovación productiva abocadas a la producción de caprinos. Esta red recibe apoyo de Fundacite Falcón, quienes les brindan diversas herramientas para hacer más óptima su producción. En el Estado Falcón, el programa de redes socialistas de innovación productiva contempla 14 redes en el área de caprinos, en el rubro caprino. Este es un rubro que es prioritario en el Estado, fue decretado así en el 2005 por el gobernador Jesús Montilla, aparece entonces gobernador Jesús Montilla, porque las condiciones de aridez y semiaridez de la mayor parte del territorio son propicias para esta actividad y restringe algunas otras actividades agropecuarias que son más exigentes en recursos naturales. Esta introducción de nuevos conocimientos y tecnologías, nosotros lo basamos en el desarrollo de una parcela de transferencia tecnológica, donde el productor recibe la capacitación, es teórica y práctica, recibe los conocimientos teóricos, lo lleva a la práctica para que sea después incorporado a su rutina diaria. La chamaquera es una empresa familiar conformada por el señor Luis y su esposa, quienes realizan el ordeño de las cabras diariamente a primera hora de la mañana. El furro cuenta ahorita, ahorita está contando con 75 animales, entre padrotes, animales en levante, que son los cabritos que están en levante, las que están preñadas, y en producción hay apenas ahorita 35 animales en producción, lo cual tiene un promedio día a día de 3 litros por rebaño en producción, pues. Hay cabras superiores de 6 litros y pico, hay cabras inferiores que están en 2 litros y medio, 3 litros, pero el promedio de la chamaquera siempre ha sido 3 litros. Nosotros hacemos dos ordeños diarios, en la mañana siempre dan 1,8, 2 litros, hay unas que son muy buenas que dan 2,5 litros, hasta 3, hay unas que entonces vienen en la tarde y me dan 1 litro, 1,200, 1,300, 800 gramos, 700 gramos, ya con uno promedio, sumas la cuenta, tienes el promedio y sacas el promedio diario de producción. Con la producción de leche en la chamaquera, la señora Noely, elabora desde sueros hasta sus famosos quesos. Yo más que todo soy la que hago el queso, este, ordeño, ordeño, y luego, bueno, traemos la leche, la cuajamos y hago el queso. El queso, el queso normal, este, blanco, el tradicional, y hacemos un navideño, tipo navideño, que se hace con aceitunas, alcaparra, jamón ahumado y pasa. Y tenemos otro tipo de queso, que es preparado con especias. Las especias es que si romero, albahaca, orégano, y todas esas ramitas, pues que... Y el otro que es con pimienta, pimienta, o sea, picante, pues la pimienta esa. Pimienta, algunos son con pimienta que los piden, pimienta en grano, y otros con la pimienta molida. También preparo suero, el suero que es la leche que uno la deja tres días, que se corte, sin tocarla, pues, fuera de la nevera, se corta, la sacamos y preparamos el suero. Y queda como el queso, no un suero líquido, sino espeso. También nos piden requesón algunas veces. Ese se hace con el suero, pero el suero que le sacamos al queso. El suero verde que se le saca al queso, se lo pongo al bil, y ese se forma un queso, pues. Y lo sacamos y ese se vende también. La leche también es un producto muy solicitado por sus altos valores nutricionales. Una de las leches muy parecidas a la leche materna, y es la que menos produce daño a los niños, y ya está a la vista, se ha dado aquí, pues, que tengo años produciendo leche para niños, y dándole a los niños, pues, la vienen a comprar aquí. Es porque por la latosa, es mucho más factible que el niño la dijera que la latosa de la leche de vaca. Es mejor la leche de cabra. Porque la diferencia de la latosa de la vaca, es más difícil de dirigir que la latosa de la leche de cabra. O sea, a los niños les queda especial, todavía aquí no hay ninguno que le haya producido dolor como las otras leches. Sobre todo, aprobala, y ahí vienen fascinados y siguen comprando su leche día a día hasta que crezca el niño. Yo vengo acá una vez por semana para comprar leche de cabra para mi bebé, que ya tiene cinco meses nacido, de las cuales desde los tres meses está tomando leche de cabra, ya que la fórmula tradicional, enlatada, le caían mal. Y después de la leche materna, la más parecida es la leche de cabra. Y mira, la que ha ido perfecta, pues, maravilla. Son muy parecidos y está libre de lactosa, pues, que es lo que los rechaza la mayoría de los niños. El cambio fue grande, pues. Está saludable, está grande, está chévere. Esta red de innovación productiva La Chamaquera forma parte del desarrollo del rubro caprino en el Estado Falcón, abocada a satisfacer la demanda regional de productos lácteos y sus derivados.